Hola, bienvenidos nuevamente a Cocina del Natural, esta serie Gastrofooding Nuevo León, un recorrido por los sabores de mi tierra. Hoy me acompaña una invitada muy especial, Olga Zambrano, de Olga Zambrano Kitchen. Bienvenida, Olga. Hola, hermosísima. Amo venir aquí contigo a grabar. Cada vez que vengo, aprendo mucho también contigo. Pues qué padre. Ahora sí, ¿qué nos vas a preparar de mi tierra? Gracias. Mira, uno de los platillos que más me gusta y que es muy tradicional de Nuevo León es la carne seca. Entonces vamos a hacer un platillo que le llamamos allá atropellado, que es un guiso con carne seca, cebolla, tomate, chile, caldosito, y lo vamos a poner encima de unos empalmes. ¿Te acuerdas lo que son los empalmes? Sí, claro, pero platíquenle a nuestros amigos. Empalmes es una tortilla empalmada con otra, con un relleno, el que a ti te guste. Puede ser de deshebrada, puede ser de frijoles, refritos, puede ser de carne de puerco, quesito. En este caso lo vamos a hacer con frijoles con chicholos. Anda, qué rico, ¿verdad? Y encima el atropellar. Y lo vamos a rematar con unas rajitas de aguacate, cebollita y hojitos de cilantro. Para que amarre, cómo no. Eso. Vamos a meter la cebolla y la vamos a citronar hasta que esté transparente, por unos 2 a 3 minutos. Dentro nuestra carne seca y la vamos a dorar por unos 5 o 6 minutos. Se va a embeber toda la manteca de puerco y va a quedar doradita. ¡Ay, ya se me entocó la tomadrita! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¿Verdad? Cuando se le reseca el atropellado, que es el guiso, le podemos poner un poco de salsa de tomate, nomás tomate molido. Pero, acuérdense que la carne seca, algunas tienen más sal que otras y la sal deshidrata, entonces va a absorber mucho nuestro líquido. Entonces, sin problema, le ponemos un poquito de salsa y dejamos cocinando hasta que cambie de color el tomate. Vamos a picar el chile serrano, que está toquenado, y les quería contar para las personas que no saben lo que es la carne seca. La carne seca la usamos mucho en el norte, te acuerdas de cuando vivías por allá, ¿verdad? La carne seca seguido, la secan al sol con sal. Hay diferentes técnicas, pero puede ser por 48 horas, puede ser por varios meses, varias semanas. Obviamente, cada productor tiene sus maneras de hacerlo de manera artesanal, ¿no? Sí, porque Nuevo León es una tierra muy caliente, muy seca, y a veces era muy difícil conservar la carne. Entonces, un método de conservación es la asalación y deshidratación al sol, y esa es nuestra famosa carne seca con la que hacemos el machacado con huevos. ¡Ay, qué rico! Tantas recetas cantales. Bueno, Sonia, ahora vamos a hacer los empalmes. ¿Oral? Me ayudas cortando un poquito cebollita bien finita, chiquita, porque con eso vamos a decorar al final nuestro platillo. Rodajitas o cubitos. Cubitos bien chiquitos, por favor. Y por mientras, yo voy a empezar a poner en un sartén caliente manteca de puerco. Como ya saben, el Nuevo León, la manteca de puerco, viene de todas las tradiciones y muchas de nuestras recetas. Vamos a calentarla y luego vamos a agregar, ya que esté calientita, vamos a agregar chorizo de puerco. En cubitos. Así, caliente. Ah, perfecto. Ay, es que tú tienes una técnica bien eléctrica. Claro, depende de acá. Pero ve que bonito está delgadita. Bueno, entonces, mientras se me calienta acá la manteca de puerco, les platico que acá tengo frijoles ya refritos. Si quieren, los pueden refritar a la hora de que saquemos el chorizo. Pero la idea es, con la manteca de puerco doramos chorizo y vamos a pasar las tortillas, ideal que sean de mixtamán, de toda la vida, buenas tortillas. Las vamos a pasar por nuestro chorizo a que agarren un colorcito rojito y a que tuesten un poquito. Ay, qué rico. Luego la sacamos sobre papel absorbente, la rellenamos, no, regresamos, ponemos frijol en el chorizo que sobró y vamos a rellenar. Excelente. Y hacer nuestros empalques. Mira nada más, qué delicias tenemos en Nuevo León. ¿Lo probamos? Claro. Te paso, te voy a dar un pedazo y probamos las dos. Mira nada más. Ahorita te digo si está quedando. Acaso, me. Ay, te voy. Te voy a dar un pedacito al rato en el pide de más, ¿ok? No. Ok. Tu platito, ¿me lo acercas? Eso. Listo. Tienes tenedor, ¿verdad? Claro. Eso. Para que te voy a dar un pedacito, al rato me pide de más, ¿ok? Te voy a dar un pedacito, al rato me pide de más, ¿ok? ¿Tu platito, me lo acercas? Eso. Listo. Tienes tenedor, ¿verdad? A ver, chévere. Ah, sí, te lo voy a dar un pedacito. Sí, mi boca no. Eh, la mía es chiquitita, no es crece. Bueno, ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Te llevó a Nuevo León? No, nada más se me volvió en la mi infancia, o sea, regresé. Sí, mi boca. A ver, qué tal. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir con la paciente. ¡Feliz! Te pasé conmigo contigo siempre. Gracias, no dejen de seguir hoy a Sam Raul Kitchen en Instagram. Síganos en Cocina Natural, aquí en Instagram, en Facebook. Y buen provecho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!